¡Suscríbete! 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 Todos tenemos derecho a aprender para alcanzar lo que queremos ser. Los libros son aviones de papel para conocer el mundo y poder crecer. Piensa, es tu derecho tener un nombre. Eres de carne y hueso, no una cifra. Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte. Eres alguien, no algo. Eres un nombre, no un número. Caminas en cadenas y busca tu identidad porque siempre serás único. Piensa que la vida nos une. Caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que aprender. Yo soy tú y tú eres yo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!